¿Es verdad que murió el reconocido periodista Jorge Berri? ¿Y si no es así, cuál es su verdadero estado de salud? Pues conozcamos rápidamente todos los detalles de la supuesta muerte del reconocido periodista mexicano Jorge Berri. Pero antes, me gustaría invitarte a que me dejes un like en este video, de esa manera me estarías apoyando. En las últimas horas, diversos medios de comunicación reportaron el triste fallecimiento del reconocido periodista mexicano Jorge Berri, lo que creó un gran revuelo en las redes sociales. El comunicador fue diagnosticado con muerte cerebral. En un principio la noticia surgió a través de redes sociales, donde algunas personalidades del periodismo e internautas empezaron a rumorear sobre su fallecimiento, sin embargo fue cuestión de tiempo para desmentir su deceso. Y es que ha sido su propia familia la que ha salido al paso de estos rumores que comenzaron a conocerse a través de las redes sociales. Ha sido su hermana la que ha expresado lo contrario a lo que se conocía hasta el momento. Y es que la misma ha confirmado que actualmente el periodista se encuentra internado en el Hospital Vallarta Medical Center de Puerto Vallarta. Además, está siendo atendido por el doctor Alberto Marrón, quien le dijo a los medios de comunicación que su cuadro es reservado. Cabe destacar que aunque en las últimas horas se han reportado distintas versiones, queda esperar alguna información del estado de salud actual del periodista mexicano Jorge Berri. Se espera que en las próximas horas la familia de algún testimonio. Pues esta es la verdad de la supuesta muerte del reconocido comunicador mexicano Jorge Berri. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.